Vamos con la siguiente pregunta de progresión geométrica que dice Hallar el déficit término de la sucesión K elevado a 11 M cuadrado K elevado a 9 M cubo K elevado a 7 M a la cuarta ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a determinar la razón Y la razón la vamos a determinar como El segundo término Dividido por el primero Ya, aquí vamos a utilizar las propiedades de las potencias Vamos a decir razón Va a ser igual a M cubo Menos 2 Partido por K elevado a 11 Menos 9 Entonces, ¿cuánto me da la razón? M Partido por K elevado a la 2 Entonces, ahí tengo la razón Entre los términos Ahora, como queremos el décimo término Utilizamos la fórmula general que dice A sub n En este caso va a ser el término en lugar 10 A, que es el primer término que lo tenemos ahí K elevado a la 11 M cuadrado Por La razón Que es esta Elevado a la n-1 Pero n es 10 Menos 1 Ya, veamos que nos queda K elevado a la 11 M cuadrado M Partido por K al cuadrado Todo eso elevado a 9 Ya, ¿qué nos va a dar? K elevado a 11 M cuadrado Por M elevado a la 9 Partido por K Elevado a 2 por 9 18 Que nos va a quedar esta cosa Por propiedad de potencias Esto va a ser M elevado A 11 Dividido por Recuerden que aquí Se restan los exponentes 18 Menos 11 Entonces me va a quedar 18 Menos 11 Es igual a 7 Por lo tanto Ahí tengo el término Ubicado En el Décimo Lugar Para esta Prorección Geométrica